¡Penal! ¡Cooool! ¡Rebota en el palo! ¡Y el rebote! ¡Piscinazo penal! ¡Penal! ¡No te puedo creer, amigas y amigos! Estaba al lado de la jugada del árbitro Remató esto y anó La pelota dio rebote Y cuando entraba el hombre Fénix Quedó enganchado Y le convirtieron en penal Y ahora es momento que se viste de él El W. Dabson, ¿eh? Sí, este tiempo cumplido Increíble Llegaba el remate de Stoyanov Que tras un leve desvío Pegaba en el vertical Y después, bueno, la defensa urinera En el afán de ir a sacar esa pelota Se termina arrojando al piso El hombre del conjunto carbonero Y, bueno, le termina cometiendo falta Al hombre de Fénix Esperemos si la reviso o no Para mí, en tiempo real también Voy a conseguir con el árbitro la penal Después, si el VAR dice que es penal o no Será la cosa aparte Pero es penal Clarísimo penal por parte de Aguirre Bueno, fue con las dos piernas Por eso puede cobrar penal Capaz que no fue vehemente, ¿no? Pero me parece que fue por eso Fue con las dos piernas Sí, tía Aparte, una de las piernas va casi a la altura de la rodilla Agarra la pelota Vega, me parece que le va a pegar Bueno A ver si es Vega Por favor, decime quién va a pegarle Porque no veo nada Vega, si le pega Es a colocar O es un hombre de clase ¿Lo hará Vega? ¿Qué responsabilidad de este pibe, no? Sí, aparte del mismo agarrar el balón Así que Confianza se tiene el número 18 de Fénix Yo pensé que le iba a pegar a Maral, ¿no? Sí, podría haber sido otro ejecutante también Bueno, entró un perro en el campo de juego, ¿no? Una cosa de loco Mirá, mirá Un pichicho allá No se quiere perder el penal el pichicho ¿Qué hace el perro ahí? Un perro sobre la tribuna Acá la popular, ¿no? Y está paseándose por el medio de la cancha del perro Qué cosa de loco, ¿no? Vemos una comadreja en la cancha del parque Palermo Acá vemos un perro Un zoológico que estamos viendo en todos lados, ¿eh? A mí no estoy alucinando Hay un perro dentro de la cancha Y no es un jugador de fútbol No estoy ofendiendo a nadie, ¿eh? No, no, es un canino Un canino, ¿eh? No piensa que estoy ofendiendo a nadie Le va a pegar viga Qué responsabilidad Bueno, amigos, amigos Estará el gol de Félix acá Lo atajará Dabson Se vestirá el héroe Dabson ¿Qué me dicen ustedes? Esto y se termina, ¿no, Marcos? Sí, van a quedar dos de los cinco que dio el árbitro luego del penal Bueno, amigos, penal a favor de Félix Si Cuña era odiado por todo el mundo Ahora lo voy a dar más ahora en Peñarol, ¿eh? Dabson, que se tiene que vestir de héroe para salvar a Peñarol Y Félix, que tiene la oportunidad de abrochar un triunfo histórico de nuevo aquí en el campeón del siglo Le va a pegar viga Le pegará cruzado, le pegará arriba, le pegará colocar ¿Cómo le va a pegar viga, eh? Qué responsabilidad, amigos, amigos Último minuto del partido Le va a pegar el penal viga Y no tiene Félix en el partido Si lo hace acá el gol viga, ¿eh? Se levanta Le pega Gol 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 de Félix, 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 Félix Viga Lo tiró abajo, rezante Impresionante la ejecución Con calidad, con clase Con jerarquía Ante 30.000 personas No se achicó Vega Realmente muy bien ejecutado el penal Félix de visita Gana un cero Uno cero aquí En el campeón del siglo Frente a Peñarol De tiro penal Y las cosas que tiene el fútbol Quizás no lo mereció Félix Quizás llegó Con una especie de fortuna Sobre la hora En el final del partido Cuando Peñarol era más Cuando estábamos en un momento Orinero Cuando la gente empujaba Y el equipo De la rienda se sentía Como hizo cambios Intentó Hizo todo Peñarol Pero la estrategia El trabajar El trabajo Y el trabajo Bien hecho A veces le gana A lo que es el talento En este partido Se demostró Que Félix Con mucho trabajo Siguiendo Trabajando Y trabajando Hasta el final Tuvo su recompensa Y por ahora Se pone en ventaja Frente a Peñarol Félix Uno Peñarol Cero Trabajando 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 Trabajando